buenos días buenas tardes buenas noches chicos como están yo soy van bienvenidos otra vez a mi canal bueno el día de hoy vamos a continuar con south park la retaguardia en peligro y vamos a continuar donde lo dejamos estoy la tercera parte vamos a ver si podemos jugar lo más que podamos quizás unos 40 minutos a una hora quizás no lo sé para ir avanzando la historia porque seguimos y seguimos en partes de media hora de media hora esto se hace muy largo bueno estábamos acá y él no nos habíamos tomado un servicio correcto y ya tenemos como un nuevo superpoder o una habilidad nueva en la que podemos lanzar como petardos con fin y no nos tomamos el ser que concreta que no querría un selfie con el crack de acero ahora sí que se dan cuenta quizás no se han dado cuenta pero le he cambiado el idioma o sea si en español pero ya no está en el español latinoamericano está en el español de españa a ver seguimos tenemos que hablar con el papel especializado en una forma de arte asiático moderno extremadamente confuso llamado ya hoy pero esto vale una fortuna para el comprador adecuado durante tus aventuras tráemelo ya recompensaré generosamente tengo uno si no me equivoco chicos ya tenemos uno y vamos a buscar más obviamente salimos de la casa de crack podemos entrar acá qué feo habla en el español de españa quisiera por en inglés pero ya quiero compartir de eso con ustedes ya pasaba a ver si lo hay acá hay así a la sierra quisiera compartirlo con inglés pero quizás a muchos ustedes no les va a gustar y bueno en total no me incomoda el idioma si lo disfrutaría más en inglés en inglés pero bueno oye qué pasa qué feo habla qué feo habla de verdad profesor caos el profesor caos es lo máximo este juego de verdad es una obra de arte me encanta el juego me encanta jugaría este tipo de juegos de sao park creo por meses y si usando me obviaría no me cansaría de jugarlos porque son tan buenos y la historia con la que juegan con los personajes y tales demasiado bueno es demasiado está bloqueado estar acá sé quién es no acuerdo para nuestra es de la casa de eric no de karma a ver que hay que recordar todas estas cositas siempre es importante para poder para poder para poder vender es de karma es un desgraciado ojete como que doy pena voy a hablar de sobre los artefactos a ver los artefactos después de que es algo nuevo aumentan las habilidades es un artefacto de fuerza y encontrar las cosas así por todo el pueblo espacios para artefactos a ver vamos a probar como dice entramos a nuestro móvil ya volvamos a equiparlo allá si tenía estos de todavía esos estos dos artefactos los primeros que tenemos lo encontramos en nuestra habitación en nuestro un cofrecito algo así y si se dan cuenta nos aumenta más poder nos da 40 más de poder en cambio el de karma solamente a 15 vamos a equipar si se dan cuenta abajo en bonificaciones de equipo este nos aumenta el 15 por ciento la recuperación de definitivo de nuestro ulti y el otro nos otorga 20 por ciento de daño de efecto de estado o sea cuando quemas a alguien o alguien está asqueado o está electrocutado entonces esto nos va a ayudar más entonces ya ya está vale vale con rango de r3 la tienda mapache que es esto no que es feo estos trajes como dije no estoy seguro si lo mencioné pero en los anteriores los anteriores bueno perdón en el anterior south park los los atuendos los guantes ya sean cascos ya sean pantalones todo todo tenía como bonificaciones no te amaban a recuperación de vida hacía cierto tipo de daño tenía estas habilidades esto se desbloqueó de viaje rápido ya esto también había en el juego pasado pero no era con jimmy era con timmy y lo que hacía básicamente obviamente era era este también viajes rápidos no podía trasladarte de un lugar del mapa a otro sin tener que estar cruzando todo el puto mapa caminando no tenías que caminar tanta distancia simplemente un punto para ti y así esto de acá vamos a usar la bomba vamos a hacer vamos a tirarle esto de acá para dejar rasqueado y eso se casi no 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 cuidado cuidado es que soy tonto soy tonto perdidísimo soy tonto perdidísimo oh no corre ya listo lo tenemos lo tenemos casi casi nos da y si es que nos daba íbamos a empezar ellos iban a empezar de ganas primero experimenten se podría hacer eso ya que tenemos de cerca como ven hay 22 enemigos que están con efectos de estado bueno ya como pueden ver hay dos chicos que están con efecto de estado que son este de acá es que están quemados y este de acá que está asqueado o sea que va a vomitar ya no esto no no este no cancela cancela ya no es que no quiero usar no quiero usarlo no no es que tu amigo ya agarramos y pum le vamos a estos dos y ya derrotamos al primero derrotamos al primero y la necesidad de pegarte es una de ellas ya hoy me va a pegar me va a pegar hostia toma toma de esto le damos al espacio para poder recuperar dos de vida este ya va a morir ahorita ya falta poco porque muera para hacer unos críajos dais bastante pena hoy que es esto hoy me dejó gasqueado estoy con eso del tema del estado también ahora vamos a jugar con no puedo atacar desde 66 no puedo pero ya vamos a darle acá para deshacernos el chico este hoy perdón nos deseamos este chico por el bloqueo de creencia vamos a probar el poder de bloqueo ya eso lo que va a hacer es que nos va a generar un escudo de bloqueo y aparte de eso el otro enemigo quizás pueda fallar su ataque si no me equivoco vamos acá a atacar a este tipo de acá que está ya quemado pero vamos a darle otro más tú 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 toma ya falta poco hoy seguimos asqueados no ahora le toca a este de acá y no nos va a poder atacar pero nos hace daño el siguiente objetivo de mirar el problema es que como se dan cuenta como se dan cuenta el tema es que nos deja asqueados y nos deja el daño de estado no nos deja con estados que no nos hace daño físico pero de las que ahora decret o sea super creja ya ahora hacemos este de acá y todo lo mandamos hasta el fondo bien listo de un golpe de un golpe perfecto a ver que nos dan hojas de armación otro artefacto y 26 centavos pero como pueden ver ese artefacto si no nos todos no nos beneficien nada al contrario nos dijo eso ha sido muy cañero equipo si hacemos un equipo de puta madre genial chicos vamos vamos avanzando en este hermoso juego y esto no avanzamos no podemos ir acá obviamente porque están los defectos y acá se supone que el lavado ya no sé a ver entramos a la rinoplastieto antes nos rompemos acá y que tonita tengo que tener una debilidad que a ver a mosquitos de ayudar aunque yo buscaba mosquitos hoy con quieras el colegio guau que lejos hay la iglesia también pero mosquitos no está tan lejos bueno vamos a activar no esto creo que hay que activarlo o que se hace acá también si desbloqueo de viaje rápido hemos desbloqueado y viene jimmy y cuando estés en problemas paso raudo estará y adiós paso raudo ya bueno paso raudo de los huevos no importa paso raudo desbloqueado imagino que podemos usarlo en esa hora bien entramos a la rinoplastieto esta es la mamá está la señora mar como se llama como se llama corta ronda ya no se anunciaron dime que te va a hacer algo muy nuevo espera escala no espera puedo tomar una selfie con usted señora perfecto vamos conmigo tenemos un un seguidor más del instagram que usted que está que instigar vamos a salir riendo pues no porque su mamá es la mamá de calle por favor está el lío perdón están de charón marcha ya no en marcha sigue una madre en rojo deja de acosar mi madre costador de madres en esta cosa no tomó mario y punta a ver que por acá hoy 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 mira mira qué casualidad hoy ya deja tirar eso qué casualidad eso vámonos vámonos toma veo vámonos y acá me pareció ver como un ninja algo así por acá o era algo no sé ven se dan cuenta voy a ver si es que le puedo dar ah creo que sí puedo luchar con él sí sí se puede si puedo y quiénes son estos a los esbirros de caos allá son de profesor caos interesante interesante ya a ver qué hacemos acá acá tenemos a dos entonces le voy a dar el ataque a estos dos o si estos vamos a tener solo atacar cargar cargar zoom ya hemos herido a dos ellos son cinco nosotros somos cuatro obviamente tenemos ventaja el paso rado lo que haces tú a ver dañan amigos y conceden visibilidad a ver y esto y lo retrocede la hora del caos está próxima ya coche carro es que de verdad son de una puta vez te atropello me encanta me encanta es el mejor juego que se ha creado por dios ya a ver tenemos a la cometa humana vamos a atacar a este tipo team 46 36 de daño ya este tipo también obviamente nos va a hacer daño ativa una bomba hay que esperar ella te toca tigre a ver creo que se puede hacer esto fin lo va a mandar para allá y luego regresa bien no sé por qué me parece que puede hacer eso pero así este comprobó que se puede ya está vencido el chico de acá a ver cómo poder con esto de acá ya si voy acá quizás lo derrote quizás y quizás no me lo voy a jugar lo voy a jugar no voy a jugar si no lo he derrotado no sólo lo ha derrotado sino que le manda hasta allá y si se han dado cuenta también apenas ha muerto o sea como se ha auto destruido o algo así este acá también está ya tocadísimo cuánto tiene 26 de vida y le doy con no poder de mi primera no puedo dar en mi primera no puedo este es el único ataque más que tengo que hace daño y vamos a probarlo a ver fin viejo y lo mató lo motel hizo 36 de daño y otro también lo mató o dios qué bueno qué bueno estuvo es bien no hemos tenido ni siquiera la necesidad de usar el último pero claro estoy de puta madre genial ya ahorita comentó mano no me sirve no porque no podemos atacar vamos a super crack si nos va a servir este acá hace más daño obviamente pin toma boom 46 hijo solamente falta cuatro bien y con esto le puedo dar sí y le damos toma se acabó y bien chicos ganamos la experiencia ojalá no hacen cositas y de cohetes del caos ya importante la experiencia tenemos que subir de rango ya estábamos acá porque eso no puedo el perro ya bueno entramos a ver guieta a ver si entramos acá que encontramos esta es la mamá de una chica del colegio y wendy wendy la señora ya no soy tan hincha no me acuerdo de su apellido es algo con burger agua si creo hacia esta burger bien soy un punto de trabajar y desahual no mentira a ver que acá no puedo subir acá que nosotros una maleta antiguo tan enriquecido consumible ya ahora si se dan cuenta que hay como estos tubitos como estoy seguro que más adelante va a ver como como pasaba una poción o algo así una manera o alguna técnica de poder hacer los más pequeños y pasar por las alcantarillas por las tuberías etcétera esto está bloqueado ok esto es el episodio cuando carman crea una como un equipo de otro más como un equipo de de bebés discapacitados que juegan básquet y se vuelve o ganan mucho dinero incluso está está este jacuzzi esta salsa está hecha de es de la salsa de kentucky del aderezo del pollo que entra aquí el kfc porque así le salió los huevos a serlo y ya pues lo hizo listo no hay nada acá aquí encontramos esto de móvil no sé qué es vamos a entrar a ver bueno a ver este señor que haría falta para venderle nuestro plan de amigos y familiares ya necesité esto es una tienda de celulares no y me encantaría hacerlo después de que te hagas un contrato un contrato a ver acaban de llegar accesorios nuevos esta mierda se vende sola es esto no sirve no sirve plan de datos hay así me compro este plan de datos imagino que puedo tomar un salto con este hombre pero no tengo para comprarme a menos que venga todo ya ya estos consumibles no los pienso vender estos componentes tampoco porque son objetos de elaboración entonces lo que vamos a vender con estas cositas que son como basura ven chatarra chatarra y más que todo para eso sirve sirven los recolectas para venir y venderlos y poder comprar más cosas como este caso si compro ese contrato me voy a poder tomar una serie con este hombre y vamos a poder tener más un seguidor más el instagram apache era como lo llames a ver vamos a tener a nuestro no 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 ya que me he comprado que me he comprado dios santo no sé que me he comprado creo que me he comprado eso habia comprado más limitados del todo ese almacenamiento y vamos a tomar un servicio con este hombre lejos lejos no quiero que sab дум Deckard va bent van no ya tenemos la foto con david kadarimo perfecto un seguidor más para mapache gran custodian entramos a la oficina postal a ver que nos encontramos en por acá el correo más cositas más cositas acá cositas 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 bloqueado ya no se puede entrar antes se podía entrar con una puerta son estresantes pero es demasiado bueno a ver qué tenemos que hacer ahora algo tenemos que hacer no acá no entramos el mapa y por acá a ver a ver a ver vamos a vamos a aprovechar que estamos aquí para entrar y poder recolectar todo lo que podamos dentro de la basura etcétera poto van a ser con usted señora no acá a ver usted señora vendedor no no puedo estar con él y no creo que te comprar como que bloqueado como que bloqueado a ver medicinas milagrosas nuevas para curar lo que te preña no has tenido un desliz y no has venido al lugar adecuado no puedo entrar a ver quizás si le compro algo el problema tenemos algo para eliminarlo ya viejo gladiador condón objeto de misión vamos a comprar más fácil que comprar una pistola ya no importaba unos no se puede no se puede pero tenemos eso que sujeta emisiones mejor tenerlo desde una vez para no estar viniendo hasta acá con unos toques de misión y perder tiempo ya este es el superhéroe mongolo de los nuevos que tiene super poder de conozco ocurre una desgracia él llega mire miren que hay acá que qué delicia qué joya qué joya bien ya tenemos cuatro supuestamente eso por poder es poder cuando pasa una desgracia él viene y dice que se pudo que se podía hacer para evitar la desgracia es totalmente tonto ya no se puede hacer nada acá que hay algo ya y tú cajoncito ser ti pero un superhéroe tiene que ser especial para impresionar me a ella tú quieres que tenga un superpoder ya vamos a ver dónde lo conseguimos acá me di cuenta que había algo claro cuando posible aún y me parece que con esta cosita puedo volar y encontramos a la opción apostada racing acá puedo entrar así es un callejón ya a ver objeto clave y vial de pesca mirar a ver qué es esto necesitan promotores el turco mediante hablo con el señor adams ese señor adams se me hace conocida su cara a creo que era psicólogo algo así en el juego en el serie perdón hay otra vez con el bañito a ver este listo a ver qué hacemos ya y lo mismo de siempre pago dale 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 muy bien lo hicimos mal mantenemos y apretamos esto y otra vez así 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 dale dale caña dale caña acumula ese gas y acumula ese gas ese gas ese gas perfecto apretamos efe bien perfecto eso es así y movemos el culito para que se nos salga la mierdita eso perfecto ya está así de fácil así de simple y así es sencillo ya nos hemos hecho unos pros ya con eso del baño me parece que estamos el camino correcto no no pienso pasar por ahí en serio ya me fui ya me fui tranquilo esto se puede romper acá hay más y os acordáis de eso y ya 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 se supone que racing butters no recuerdo a temporada temporada 7 creo se enamora de ella y y porque como este tipo de chicas tratan de de interpretar no el papel de algunas chicas que en los bares así son bien cariñosas y la gente los ojo cuando los hombres los chicos se enamoran no porque tiene ese trato entonces a veces se pasa se enamora de la chica y y al final termina llorando y es que es un episodio muy épico bueno es muy bueno es que da un en parte da un buen mensaje osea si uno se deprime por amor pero puede salir de la de a a a a ya él es mosquito eso supone que nos tiene que dar nuestra debilidad yo sabía que los mosquitos fueran tan duros y bueno no te suena el virus cica otra plata de alitas guapetano hay un virus cica que tiene que de rochón a ver son mis chicas gracias ay dios la misión mis compañeros superhéroes me olvidé por completo alejaos viles aductoras mosquito sabe lo que intentáis hacer de que estas hablando chico las chicas racing son kriptonitas de mosquito ah estas son su debilidad vale pues aquí son su kriptonita ja ja no creo quieres hechizarme ya y se supone que mosquito me tiene que dar a mi a mi a mi鉄 que tenemos que luchar con las chicas racing ya uy a ver como es esto ya que es eso encantado es un efecto tambien pero que es lo que hace la cordura que pasa nos va a atacar porque es el efecto encantado ya eso ya sabía que ya sé 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 ya entendí aunque estamos con jimmy vamos a ver cuál es la que tiene más vida el tema vida es mercedes y lexus así que hacen que como volver más invisibles vamos a tocar alex pero el tema que también acá puedo atacar a las dos la verdad es que una ración de élite entonces mejor las atacan los dos y me hago invisible y las muevo hacia allá y yo puedo atacar hacia acá con el poder de aquí entonces agregamos y les damos perfecto y ya tenemos a una chica abajo muy bien muy bien perfecto para romper el hechizo seguramente morirá no le puedo pegar al mosquito como dice puede morir bueno no es que me importe mucho tampoco si muere o no pero ya vamos a votar a esta chica acá hay que dejar a lo más posible porque no está que la derrotamos odio porque no es que no quería evitar que no nos haga daño eso mosquitos no mosquitos y con el efecto este de mierda y aquí no se le quita mucha mierda literalmente ya acá puedo atacar con este a la chica racing de acá vamos y punto que hace acá regreso al mismo sitio sigue invisible a no ya se me quita la mentira sólo es por un turno acá vamos a atacar la cara de esta chiquilla para darle el jueguito para que se quede con el estado de juego es hacerle daño me siento como si estuviera en nariz o no ahora me va a atacar chiquilla chiquilla me va a hacer mucho daño chiquilla 336 pero que con eso ya la mato ya 46 y Uy, la revolví Bien, 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 bien No, no me encantes a mí también, por favor Me tiene encantadora Perfecto, esto no está bien Ya, a ver, si le doy acá Me dice cuánto daño le hago Creo que con eso ya la destruyo ya Sí, sí, la mato Bien, y me regenero vida Perfecto, bien, bien, bien Eso estuvo perfecto Perfecto, volvemos a ganar Nos da un artefacto más que no nos sirve tampoco Quiero subir lo más que pueda Eh, lo que es el nivel Para usar más artefactos Ya, muy bien Eh Muy bien, esas chicas son las que pude a él Y tú me has salvado Me preguntan cuál es mi kriptonita Yo no sé ¿Cuál es el venido? No ¿Alguna fobia particular? ¿Algún complejo emocional? ¿Tiene que haber algo? No sé No pasa nada Estoy de tu parte Niño, puedes contármelo No sé Vale, déjame tu hoja de personaje Estas canciones que ponen para esperar ¡Dios! A ver, a ver Hay que leer Niños de sexo Se supone que esta Tenemos que elegir nuestra fobia Niños de sexo, chicas racing, chavales de caos La gente vieja Ninjas, vampiros Gente cangrejo Hasta ahora no nos hemos enfrentado a estos Pero obviamente vamos a volver a enfrentarlos Vamos a poner gente vieja ya Sí, los viejos dan asquete con sus arrogas y sus hábitos No es algo personal nada Pero no creo que pelee mucho con gente vieja Bueno, obviamente en cada parte del juego va a haber Los vampiros, la crap people Y bueno, ya está Debemos a Mosquito Que han visto hace mucho, mucho daño Mucho daño A ver ¿Podemos cambiarnos a los aliados? Sí Uy, no sé a quién cambiar Aunque no, estamos bien Estamos bien Como estamos, estamos bien Tenemos un buen equipo Tenemos un buen equipo Yo creo que sí No, no quiero eliminar a nadie No quiero eliminar a nadie Es que no quiero eliminar a nadie Ya, perfecto Mosquito es lo máximo En serio, hace mucho daño ¿Y a qué hay que hacer ahora? A ver, vamos a ver qué caravatura Entramos acá A mapa Tengo que ir a la iglesia Y a la escuela Ya Así que Vamos a tener que seguir avanzando Hacia la iglesia ¿Y esto qué es? ¡Oh! No puedo No puedo pasar por acá ¿Dónde se han escondido los dichosos gatos? No puedo pasar por acá Ah, entonces no me digas Tengo que armarme toda la vuelta ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Uff, ya pues caminemos Caminar es bueno para la salud Dicen Bueno, no es tan lejos tampoco Porque pasamos por acá Pasamos a esta zona Y ya llegamos a la construcción Por donde hemos entrado Y nada más De hecho No nos hemos ido Por este lado de acá Nos hemos ido de frente A la izquierda Creo que por acá Hay algo Sí Hay como Una cajita de herramientas Y un gato ¿Gatito? 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 Ah, bueno Ya, jódete gato Se supone que con M Puedo ver el mapa Puedo meter en la derecha Pero no perdamos tiempo Vamos a avanzar las misiones Todas las misiones que podamos Y creo que las misiones Perdón Las misiones Las misiones Las misiones Las misiones azules Son las misiones principales Así que vamos a darle prioridad a eso ¿No? Y nos dice que vayamos a la escuela La escuela está acá abajo Así que vamos a irnos por acá Salimos y nos vamos de frente De frente De frente Llegamos a la comisaría No, antes de llegar a la comisaría Nos vamos Ya Listo Vamos por acá de frente 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 Y de frente Cogemos todo lo que podamos Para poder venderlo más adelante Esto nos va a ser De eso nos sirve mucho Porque con esas Pequeñas monedas O bueno Las cosas que cogemos Podemos vender cosas Acá hay chicos de sexto Creo que no me vendría mal Luchar con ellos Listo Le hacemos daño a este Cuidado Cuidado ¿Qué dijiste tú? ¿Qué dijiste tú? ¿Qué me ibas a dar? Te engañé Te engañé Te engañé Esto ya está muerto Ya está muerto Empezamos nosotros A ver Empezamos 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 Ya Listo Muy bien Y le damos a dar acá Para hacerle daño A los dos Y toma Lo malo que esa habilidad Lo malo que esa habilidad Hace tanto 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 Y ya Tiene que avanzar Muy bien Pasorraudo Tú eres lo máximo Pasorraudo De verdad No puedo usar Acá habilidades Porque está bloqueado Así que Vamos a hacer lo mismo Lo mismo que hicimos Con las chicas Vamos a Acorralarlo Vamos a acorralarlo Y le vamos a dar Esperen Si Me conviene hacer esto O esto de acá No puedo hacer daño Así que Vamos a hacerlo de acá Con eso Lo eliminamos Pero ya Toma Pum Listo Falleció Muerto Ya tenemos El primer El primer enemigo derrotado ¿Qué voy a hacer? Me voy a tirar Moco En serio Uy Que asco Ya Estamos asqueados No No me ataques Por favor Uy Listo Perfecto Ahora Ya estás muerto Estás muerto Aún estás muerto Ya No por favor Por favor ¿Qué pasa? Ah ya Su segundo Tu siguiente turno El siguiente turno De este desgraciado Es este Lanzarnos la bomba De De orilla Tus golpes Hacen que se formen Nematomas Bajo su piel Genial para beber Qué asco tío Bien 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 Este acá Ya está muerto Creo Si le doy Con mi Ataque Eh Bajo 30 24 Bueno Se supone Que el otro niño Con el otro chico Sexto Con su siguiente Turno Que le toca atacar Bueno Ya este Ah bueno En esta Porque ya estamos bien Estamos bien ¿Cómo hago? ¿Cómo hago acá ahora? ¿Cómo hago acá? Eh No puedo hacer creo nada A ver Si voy acá Eh Tendría que irme acá Y le hago daño este acá Sí Ya le hizo Pum Y creo que Tu cara está llena de bichos No, no cambiamos de sitio Podrías esquivarlo Muy bien Ahora nos toca a nosotros otra vez Le puedo dar a él Y lo mato o no lo mato Lo mato o no lo mato Eh Si voy acá Puedo avanzar más acá No Este es mi límite Espera ¿Cuál es mi límite? Este acá Ya Entonces vamos acá Vamos a darle caña Pum Asqueados Ah Joder colega Que puto asco No puedo negarme a azurarle a alguien de cuarto Ah Te ha gustado criajo Te espera mucho más de eso en secundaria Balanza está a nuestro favor Pues daros una paliza me resulta bastante terapéutico ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh Oh no Oh no 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 Oh por dios ¡Me ganó mi muerto virgen! Ah claro Bueno Listo ya Cortamos ese Está ralentizado También está asqueado Así que Va a morir Va a morir No hay solución para este hombre ¡Listo! Ganamos otra vez Bueno Objetos para revivir Como que ese ya no me quiero mucho Listo Muy bien Perfecto 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 Tomamos un poquito de agua Un poquito nomás de agua Y listo Ganamos más experiencia Y vamos a recorrer por acá el sitio A ver ¿Puedo tomar una selfie con usted señorita? Quiero saber dónde compras para no acercarme Toma ¿Cómo que dónde compro si mis gustos son especiales? A ver por acá parece que hay Uh Graciento traje Wow Está bien Encontramos más cositas Que hay por acá Que hay por acá Comida Menuda cabronada colega Ya no puedo tomar selfie con usted Receta de cadenas seguidoras Una receta Obviamente con eso podemos elaborar cositas Y por lo visto no hay nada más Acá en este parque Así que vamos a seguir avanzando Ese es El ayuntamiento O la O el cierre de la municipalidad ¿No? No puedo tomar selfie con usted contigo Quizás si te sigue la alcaldesa Uy mira 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 Qué joyita Qué joyita Qué joyita No te voy a seguir Si la alcaldesa no lo hace primero Y cómo hago que la alcaldesa me siga Cómo hago que la alcaldesa me siga A ver Estudia mucho niño Y así algún día Podrás ser alcalde de un pueblucho de montaña Bien 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 Tenemos más experiencia Bueno ya Usualmente me he hecho que estudie No os he dicho nada más Que quizás hay que llevarle algo No Vamos a ver Qué encontramos por acá Un arbustito Ya A ver De esta mochila hay algo Ya Ahí hay más basura Para vender Perfecto Así que Vamos a seguir avanzando Vamos como Habíamos Habíamos quedado En llegar Hasta la comisaría Creo que por acá Abajo No puedo bajar No No puedo bajar Tengo que ir por acá Para llegar a la escuela O al colegio Vamos a la comisaría No Vamos a hacer Parte por parte Sí Porque quizás en la comisaría No sean misiones secundarias O algo así Y vamos a alargar mucho el juego Así que no ¿Quieres evitar el combate? No No Eh Fuera 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 Desgraciado Fuera Desgraciado No 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 Soy tonto No No sabía que Que Ahora tengo que Ah Ya Bueno ya No importa Ya está hecho Vamos a derrotar A estos chicos Lo más rápido que puedan Vamos con el Con Con Eh A ver Pasorraudo No podemos atacar a dos al mismo Bueno ya Vamos a hacer esto De acá Y Le damos Y acá para correr A ro Este va a avanzar El otro también Va a avanzar Y nosotros Vamos a ponernos acá Y le vamos a hacer daño Y de paso Lo vamos a asquear Bien Y nos aumenta el ataque Ahora me toca a mi Me toca a mi Y si hago esto de acá Eh No puedo No puedo No puedo Si hago esto de acá Lo voy a empujar No Este también lo empujo Pero le hago menos daño Así que vamos a darle con Esto 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 Creo que estos son inmunes El juego Si son inmunes Así es como se crea el dolor El caos es inevitable Uy no Por favor No me hagas un tu daño Au 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 Lo bueno es que con Mosquito Tengo una habilidad Que puedo regenerar vida Vamos allá Y con Craig Eh Si le doy acá Lo va a empujar Pum pum Listo Y lo eliminamos Ya tenemos al primero eliminado Oh no Oh no Mosquito 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 Uy No Uy ahora que hacemos Ahora que hacemos Ya Vamos a destruir a este tipo Pum Toma Adiós Eliminamos a otro Ya quedan solo dos No se si resucitara Mosquito Es el problema que estamos con el efecto Si nos vamos en el... Uy que vas a hacer No Por favor Por favor Au 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 Es que el otro está casi con toda la vida A lo loco niño nuevo Termina su turno Eh Nos falta mucho para el ulti Puedo usar esto No Tiene que ser en esto Acá Cómo hacemos Cómo hacemos Vamos a tratar de alejarlo Vamos a alejarlo Adiós Para que O sea El dasorden triunfará Pero igual viene y nos ataca O sea Yo lo le dije más que todo Para evitar el ataque tuyo Ya Nos toca a nosotros Eh Con esto lo elimino Con esto lo elimino Toma Listo Bien Ya solamente queda ese de acá Solo queda ese Y nos toca a nosotros el turno Eh Estamos Quemaditos No puedo darle con mi primera Si puedo darle con mi primera Y puedo darle Toma No se si es invisible Ya ahora le toca a él Uy no Nos toca a nosotros Con esto ya lo eliminamos Toma 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 Bien 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 Listo GG No Pero ya Igual hemos ganado Igual hemos ganado Como sea Como sea Pero hemos ganado Victoria Bien Perfecto A ver Acá Vemos Un arbustito Cositas Selfie 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 Ah Bitch No quiere selfie Vamos acá ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir al colegio Así que nos vamos al colegio No, no Perdón, perdón, perdón A ver ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Hay más cositas En estos arbustos no hay nada Mira Arriba hay algo Arriba hay algo ¿Y esto qué es? Máscara de ojo Arcano Traje A ver A ver En trajes Tenemos más cositas Cabeza No, no Vamos a poner Gafas Ya Maquillaje base Pelo Tenemos el pelo grasiento En realidad En realidad ¿Saben qué? Esto de acá Estas gafas Me gustan De verdad me gustan Y creo que voy a ir de negro Todo de negro Un momento chicos Un momento No puedo cambiar de color a mi ropa Quiero ir de negro Todo de negro Como Ya bueno Vamos a ir por mientras Nos vemos feos De culo Pero Bueno ya está Ya está Muy bien Esto es bueno Esto es muy bueno Para no estar otra vez Camina y camina Y camina Muy bien Entramos A la escuela Nos tenemos que hablar Con El profesor En Aquí En Aquí Y Ser Perfecto Nos tomamos Una selfie Con esta muchachita Uy Hola Muchachita Te gustó Te gusta lo que ves Te gusta lo que ves Te gusta lo que ves Andy Nelson Ya A ver Tú Bien 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 Dos selfies Seguidas Dos selfies Seguidas Pero No quiero que salgas Mucho Perfecto A ver Nos podemos tomar Una selfie Con este señor Bien Gracias Eres nuevo Será mejor Tenerte controlado Para que no des por culo Creo que quizás Se quería suicidar Algo así Vale Pero nada De joder Ya Deja de hacer El gilipollas Bueno Pues vale Lul No hice nada Bien Tres Tres selfies Seguidos Tres selfies Seguidos Tres selfies Seguidos Dios Que buena Que me puedo tomar Otro selfie Contigo Ah no Pero ya son personales Es que Se dan cuenta De la puta Crevida Que tienen Estos hijos De puta De los desarrolladores Otra selfie Por favor Para tener más experiencia Dame No A ver Ya por acá Creo que no hay nada Arriba Hay como un Un cofre Algo así Pero Obviamente No podemos hacer nada Está muy lejos Vamos a seguir avanzando Que encontramos Por acá Basura Counselor Ya este es Esto está bloqueado Vamos A la oficina Del director Maki Y vamos a terminar La misión Que nos dé Y vamos a dejar El video ahí Porque ya todavía Se está haciendo Muy largo Voy a demorar Tres días Para subir Por la velocidad Internet De mierda Ya nos sentamos Ya Hablar de sexo Ya Verás Estoy formado En asuntos sexuales ¿Sabes? Así que no debes temer Nada ¿Sabes? Y Bueno niño nuevo ¿Sabes? Es muy sencillo esto Cuando quieres hablar De tu sexo Simplemente puedes Puedes empezar Simplemente por decir Pues eso Si eres niño Niña U otro U otro ¿Cómo es eso? Ah ya No Pues soy bien macho Todo bien Vale niño nuevo Esto puede ser algo confuso Así que escucha con atención ¿Sabes? Si naciste niño Eso se llama ser un niño cisgénero ¿Sabes? O cis Para abreviar Pero bueno Quizá te hayas convertido en niño Entiendes lo que quiero decir Si no naciste niño Pero ahora te identifico como uno Bueno Eso se llama ser transgénero ¿Sabes? O trans Es que Esto es una realidad Porque Ahora en todas las escuelas De todo el puto planeta Están con este tema No Que yo no soy trans Yo no soy trans Yo soy Normal ¿Qué? O sea Si digo que soy cisgénero O transgénero No entiendo de verdad Y pasa esto Eso pasa en la vida real Es un tema muy delicado O sea Si un adulto Se confunde Con estos putos temas Con tantas definiciones De género Que hay hoy en día Imagínate un niño Imagínate un niño Que no entiende Nada de la vida Pero bueno Así está Así está la sociedad Así está nuestra Puta sociedad Bueno No importa Ya Ya Ahora ¿Qué hacemos? Ok Me alegro de que hayamos tenido Esta charla Yo también Yo también soy hombres disgénero Y sé lo dura que puede ser la vida para un niño Que ama a alguien Desde el sexo opuesto ¿Cómo? Eso es algo normal Recuerda Hasta para un chico Al que le gusta Las domingas ¿Sabéis? Es que en serio Ah Ya me puedo ir ¿Me puedo ir? ¿Qué tengo que hacer? Ah sí Gracias Gracias Hijo de puta Me has confundido Más la puta vida No No quiero ser fe Toma Hijo de puta Me deberían instruirte Más Basura Desgraciado No sirves Como consejero Me voy Ya la mierda Me largo Ya Cumplimos una misión Ahora ¿Qué es lo que hay que hacer? No olvides de mantener Lleando tu ordenar A medida que va a subir En el nivel Ojete Este hijo de puta Vamos para arriba A coger esa mochilita Pim 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 ¿Por qué sale esa música? Papá 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 Eso salió En el episodio Donde Kyle No Stan Se harta de las cosas Y se va a San Diego Y hasta actudirse en San Diego Ah no Ah no Sí puede decir Cuando estaba viajando Creo Es que me está estresando Me está estresando Me está estresando En la puta musiquita De los huevos Ya a ver Ya no hay nada más acá Un antídoto ¿Por qué me sale esa música? ¿Por qué me sale esa música? ¿Por qué? Hombre si es género Uy subimos el nivel Perfecto Perfecto Desbloqueamos el espacio Bien 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 Esto es demasiado bueno Esto es muy bueno Tenemos el espacio menor Desbloqueado Así que vamos a usar estos dos ¿Qué nos da estos dos? A ver Nos Recuperación definitiva Igual El ultimo Será más rápido Y Es igual Es igual Así que vamos a darle a este El daño de golpe crítico Nos está diciendo Pero es que eso ya es obvio Ya sabemos que es ya Ya listo Vámonos Y la música El tono ese Dios 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 Por favor Cállense Por favor Es que eso no me está dando Ya no me da gracia Es gracioso Ya vámonos Por favor Por favor Salgamos acá Por favor Dime que se calla Porque creo que se ha bujeado Si se ha bujeado Se ha bujeado Ya Oye ¿Qué? ¿A mí? Y sigue Y sigue Cantando Ya sabes que Ya saben que A mí A mí A mí No me van a reventar Los juegos Yo quiero terminar Ya con esto Porque es que Yo Qué feo Es que es mi deber patriótico Partir de la cara No se hable más Daros una paliza Ha sido sin duda Es que no puedo No puedo con la música No puedo con la fucking música Oh, le di mal No, faltó uno Faltó uno Faltó uno ¿Tú tienes que pegar A tus enemigos, Super Craig? Ah, sí Entonces, vale No seas hipócrita No, la caí La caí Sí, amigo Siempre Ah, mira Puede rebotar contra objetos Eso no lo sabía Eso no lo sabía Super Craig Le damos acá Pindoma ¡Tum! Eso Estos Estos ya están derrotadísimos Ya están derrotadísimos Nos toca a nosotros Vamos a re No, saben que Vamos a re mejorar De acá A ver si lo derrotó Sí, ya lo derrotamos Con esto lo derrotamos Toma Bien Solo falta El gordo de arriba Dios La música No puedo Es que no puedo No puedo con la música No puedo con la No puedo con la No puedo con la Fucking música En serio No puedo con la música Siempre listo Para aportar mis talentos A la causa Es que en la serie Da risa O sea, es gracioso Y todo Pero Pero ahorita No es tan gracioso Toma Bien Bien Les toca Le toca Le toca El matón Uy Nos va a patear Oh Oye, que abusivo Ya Ya se acabó esto Le toca a Super Craig Y con eso Y con eso ya lo derrotamos Listo GG Lo volvemos a ganar No, esto es más fácil Que todos Ganamos Bien Perfecto Tenemos otro artefacto Pasamos de nivel Y nos va a dar Otro espacio Y artefacto Que sería Genial 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 Bueno chicos Vamos a dejar El video Hasta acá Creo que Ya hemos avanzado Bastante Y bueno Nos vemos a la próxima Muchas gracias Por este video Ya saben Denle amor Denle cariño A este video Para poder seguir Con más Porque vamos a terminar La serie Yo quiero terminarla Me gusta mucho el juego Y quiero compartirlo Con ustedes Porque para mi Sabo Parque Es algo muy grande En mi puta vida Siempre me ha encantado Siempre me ha gustado Y nunca me va a dejar De gustar Y bueno Sin más Si son nuevos En el canal Suscríbanse Vienen más cositas Más adelante Muy buenas Y gracias Una vez más Por este video Ya saben chicos Cuídense mucho Crucen la calle Miren mis videos Coman a sus horas Etcétera Etcétera Nos vemos En la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!